Bueno, esta es Marcia Suárez. Marcia Suárez me hizo dos. Loreto Arenas fue la Marcián que me ayudó a armar la colección. Entonces me dice, Jorge, vamos a ir al Museo de Bellas Artes porque te voy a desaznar un poco. Vamos a la parte de arte contemporánea, me muestra los artistas, las obras que había. Y veo una cabaretera, ¿viste? Una pintura cabaretera de los años 60. Entonces agarro y digo, quiero el capó, quiero una cabaretera. Entonces me dice, bueno, hay que ver si el artista lo quiere hacer. Bueno, eso es yo. Dice, es Marcia Suárez. Bueno, no sé, preguntale. Al mes más o menos, Marcia dice que lo va a hacer. Bueno, bueno, le mandamos el capó. Pasa un mes más y me llama Loreto y me dice, Jorge, no sé cómo decirte esto. ¿Qué pasó? ¿Te acordás de Marcia Suárez? Sí. ¿Te acordás que le encargamos una cabaretera? Sí. Dice, bueno, pintó al cauchito Gil. ¿Cómo está diciendo eso? Pintó al cauchito Gil. Bueno, está bien, lo viste como es el arte. ¿Qué querés? Aguanta, ¿eh? Me dice, bueno, pero hay otro tema más. Lo pintó al revés. ¿Cómo que lo pintó al revés? Sí, pintó al revés. Pintó al capó al revés, ¿viste? Todos los caposos así. Al revés. La cabeza abajo. Sí, al revés, ¿viste? Y yo digo, bueno, está bien. Lo ve el conductor. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, y otra cosa más. Todos los artistas hicieron un video. Todos aceptaron, todos, los del principio, todos hicieron un video. Marcia dice que el video no lo va a hacer porque ella ya hizo todo lo que se convirtió. Entonces me enojé. Digo, una, dos, tres. La tercera, digo, mirá, se lo voy a pagar, no la voy a poner en la muestra, no la voy a poner en el catálogo, la verdad, no la quiero ver más. El gauchito Gil, no lo exhibo, pero lo pongo en la fábrica. Yo tengo una fábrica y se lo pongo en la fábrica, en la sala de reuniones. Sí, sí, no, la obra está bárbara. Está bárbara. Pero yo, esto que te digo una cosa, la otra, la otra, digo, pará. Entonces lo pongo en la fábrica. Yo tengo un consultor, se llama Max, un día me dice, Jorge, no se te ocurra sacar al gauchito Gil, de la sala de reuniones, porque desde que está el gauchito Gil no paramos de vender y ganar plata. La cuestión es que, bueno, cuando sale lo del Museo de Porcos, yo estaba tan contento. Agarro y le digo a Loreto, le digo, mira, decíle a Marcia que si me hace la cabaretera al derecho y hace el video, me gustaría que vaya a Alemania. Y bueno, ahí nos reconciliamos y lo hicimos y qué sé yo. Y el gauchito fue de polizón. Cerraste la fábrica hasta que volvieron los capos. ¿Vos sabés que bajó la venta? No, querés lo reventá, vos te vas a dar risa. No, no. Ahora volvió a la fábrica. Escucha, este lo hizo Eduardo Strauss, que es uno de los sobrevivientes de los Andes. De los Andes, mirá que bueno. O sea, un amigo, uruguayo, pero bueno. Y ahora le veo el sentido. ¿Viste? Este es muy lindo, es de Hoffman y la imagen es el sembrador de Van Gogh. Está todo perforado con agua. Bueno, este te conté. Matías Rossi es mi ídolo. Así te digo. Mi ídolo en el automovilismo actual. Matías, aparte de ser un super campeón, es super buen pibe. Y entonces un día le digo, ¿cómo te ves en un capote de un Corvette? Y se agarra y me dice. ¿Por qué Corvette? ¿A vos te gusta o a Matías le gusta o es por el que está identificado con la marca? El Corvette 58 es uno de los autos que a mí me gustó siempre. Ah, ok. No lo tengo, pero me encantaría tenerlo o algún día lo voy a tener. El día que lo tenga le voy a poner el capote. Entonces agarra y le digo, lo llamo por teléfono y le digo, ¿cómo te ves en un capote de un Corvette? Y me dice, mira Jorge, si vos me pones en un capote de un Corvette, dice, vos pasaste de ídolo mío, me dice. Este hoy es mi preferido. O sea, es mi preferido porque el capote es de una pagoda del 60 y pico, que te conté. Fue el auto que me gustó toda mi vida. La artista es Paula Rivero. Y está muy lindo. Me gusta mucho la textura, me gusta mucho el color. Primero pinto todas las telas, como ves, colgadas de mis obras actuales. Telas pintadas a mano con colores fluo. Después se le pone laca y después las corto como se me va ocurriendo y las voy pegando. Es un collage. Así, así, así lo voy componiendo. Ella me hizo tres capotes. Me hizo dos de Porsche y uno de Ferrari. Y ahora el martes se va a exhibir uno de ellas con venecitas amarillo. Y con los tiempos también, los que ellos quieren, ¿no? Y sí, porque no le podés poner tiempo. Pero normalmente cuando el artista, si tiene ganas de hacerlo, se pone enseguida. Se pone y se pone y como que no puede parar hasta que lo termina. En general es así. Bueno, Jorge, la verdad, te felicito. Te agradezco por todo tu tiempo. Sabemos que sos una persona muy ocupada, que tenés muchísimo que hacer. Pero nos encantó esta recorrida con vos. Yo había conocido varias de tus obras, porque ahora son tuyas. Pero me encantó que vos me las explicaras. Y las pagué, son bien. Por eso, pero me encantó que vos me las explicaras, porque hay muchas cosas que uno conoce. Y espero que la gente que nos está viendo también lo haya hecho. Bueno, yo estoy agradecido a que hayan venido. O sea, la difusión es importantísima. Así que yo les agradezco a ustedes. Y bueno, lo lindo es que ahora el 26 cambian todos estos capotes. Sería lindo que puedan volver a ver las otras obras. Y va a estar hasta el 31 de mayo la exposición. Así que bueno. La invitación es abierta. Sí. ¿Esto es gratuito? Es gratuito. Tiene que acercarse al microcentro. Es Perón 690. Que es acá de Paraná Seguro. Así que bueno, convocamos a la gente. Muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Un placer.